1. Sabemos que Juan, cuyo signo es el águila, significa Dios es misericordioso, y que siendo el apóstol más joven, después de la crucifixión y resurrección de Jesús, tomó consigo a la Virgen María. También sabemos que fue martirizado dentro de una olla de aceite caliente durante las persecuciones de Domiciano, pero, como no murió, fue exiliado a la isla de Patmos. Sin embargo, pocos saben dónde quedó su tumba. Estas murallas, construidas con restos del Estadio de Éfeso, son parte del conjunto de ruinas en las que, lamentablemente, se incluye la basílica dedicada al apóstol San Juan, y como las ruinas impiden saber cómo era exactamente, nos abriremos paso entre ellas para acercarnos a una maqueta que nos permitirá remontarnos al pasado y darnos cuenta de cómo era aquel edificio del que, actualmente, se conserva muy poco. Esta construcción del año 548 se erigió por mandato del emperador Justiniano y su esposa Teodosia, en el mismo lugar en que, ya desde el siglo II, había una pequeña iglesia con techo de madera donde los fieles veneraban la tumba del apóstol San Juan, y que, lamentablemente, se derrumbó por terremotos. El lugar era el mismo donde, en tiempos de las persecuciones, recibieron el martirio los cristianos, un circo o arena. La basílica, de tipo bizantino, tenía al frente un amplio atrio rodeado por pórticos, planta de cruz latina con una amplia nave central y dos laterales, y seis cúpulas, además de las cinco pequeñas sobre el pórtico de entrada o vestíbulo, y las dos del lado izquierdo en el área del bautisterio y otros servicios. La construcción seguía el modelo paleocristiano de la primera basílica de San Pedro en el Vaticano, construida por el emperador Constantino, con un amplio atrio y forma de cruz, pero en lugar de techo a dos aguas como la de San Pedro, la de San Juan utilizó las cúpulas tan usadas en el oriente. Además, sólo utilizó tejas de barro sobre el pórtico y en la parte lateral izquierda, pero las cúpulas y todo lo demás estaba cubierto con material metálico. Siete ventanas y tres puertas permitían el paso de la luz al vestíbulo. Las columnas tenían doble capitel. Trece arcos a cada lado del pórtico servían para nivelar la pendiente del terreno. Cada lado del pórtico contaba con dieciocho columnas. Las cúpulas estaban sostenidas en las paredes laterales por sistemas de arcos con ventanas y solamente las del lado izquierdo tenían un tambor. La más grande corresponde al área del bautisterio. El ábside tenía una media cúpula también cubierta con metal, pero ahora una vista rápida aérea de cómo estaba porque haremos el mismo recorrido sobre las ruinas actuales. Entraremos por esta puerta central, pasaremos el pórtico y cruzaremos la siguiente puerta. Luego, seguiremos caminando siempre por la nave central hasta llegar a la zona del altar y la tumba del apóstol que se encontraba bajo la última cúpula. Y finalmente, llegaremos al fondo para ver los restos del ábside. Aquí comienza nuestro recorrido. Entramos por lo que queda de la puerta del pórtico, también llamado nártex, que en el techo tenía las cinco cúpulas pequeñas. Pasamos el pórtico y después de cruzarlo, llegaremos a la puerta central de la basílica para observar lo poco que queda de las columnas y paredes laterales. Al entrar, podemos ver que muros y varias columnas servían para sostener la techumbre. Continuamos caminando por el centro y observamos los restos de columnas de mármol y muros que separaban la nave central de las laterales. Seguimos caminando por el centro y nos topamos con esta lámina que ayuda a que los visitantes sepan cómo era la planta arquitectónica del edificio. Por todas partes, si observan restos de columnas, capíteles o mármoles blancos con vetas negras o azules que embellecían el lugar. En el centro, espacios que servían para el coro. y así llegamos a la zona del antiguo presbiterio o altar que estaba marcado por dos escalones y cuatro columnas de cada lado. Y al centro, cuatro columnas que sostenían una pequeña cúpula de mármol que indicaban el lugar de la tumba del apóstol. Detrás de la tumba, la zona del ábside en forma semicircular que servía para que los sacerdotes y ministros ocuparan sus asientos. Desde aquí tenemos una maravillosa vista de toda la basílica, vista desde el ábside y hasta la puerta de ingreso. Ahora veamos algunos detalles de las columnas estriadas y de los mosaicos del pavimento de la tumba del apóstol que estuvo junto a la cruz y que, por voluntad de Cristo, recibió a María como su madre, por lo que, con motivo de los disturbios en Jerusalén, la llevó consigo hasta Éfeso. Aquí, junto a la tumba del apóstol, nuestro grupo de peregrinos oró para que, por intercesión de San Juan Apóstol y Evangelista, regrese la fe cristiana a estos lugares donde se extendió inicialmente. Sobre los restos, esta placa recuerda la visita del Papa Paulo VI al lugar el 26 de julio de 1967 y estos otros elementos indican dónde estaban las puertas laterales de la basílica. Esta es la zona del bautisterio que, como en casi todas las iglesias paleocristianas, se encontraba separado de la iglesia, indicando que nadie podía entrar a la iglesia si no se había integrado a ella por el bautismo. Aún se conserva en el centro la pila excavada en forma de cruz que servía para que quienes deseaban recibir el bautismo pudieran entrar por un extremo de la cruz y después de sumergirse en el agua pudieran salir ya bautizados por el otro extremo. Los sacerdotes que administraban el sacramento para no mojarse se colocaban en los extremos más pequeños que no tenían agua mientras que los bautizandos bajaban y subían por los escalones justo como lo voy a hacer ahora. dentro de las piezas que se van encontrando y restaurando han aparecido muchos capiteles y bazas de columnas con cruces. Música Música Los fragmentos de piedra, por sus diversos materiales y formas, parecen un enorme rompecabezas, pero gracias a la visita de los peregrinos cristianos y el interés de las autoridades turcas, se continúan las excavaciones y la restauración que van recuperando mosaicos como estos. Todos estos capiteles y basas con la cruz o el monograma de Cristo formado por seis u ocho líneas esperan, pacientemente, el momento en que puedan ocupar nuevamente su lugar. De la misma manera en que San Juan, el amado apóstol de Cristo, vivió pacientemente el tiempo de las persecuciones cristianas que dieron muerte a todos los apóstoles y a él lo enviaron exiliado a la isla de Patmos, donde, inspirado por Dios, para hablar del triunfo del bien sobre el mal, escribió el libro de las revelaciones o apocalipsis. De esa manera, antes de su muerte, acaecida cuando quizás sobrepasaba los 90 años, no sólo nos dejaría el testimonio de su amor a Cristo y a la Virgen María, sino también el gran legado del cuarto evangelio y las tres cartas que llevan su nombre. De esta manera, nos despedimos de la Basílica de San Juan en Éfeso, dando gracias a Dios por la oportunidad de visitarla y recordando el tema central de los escritos de San Juan que Jesús es Dios y hombre, luz, vida, verdad y amor, el revelador del Padre y la clave del universo que, en él, encuentra la razón de su existencia y de su destino, y que se podrán destruir los templos de piedra hechos por mano humana, pero no la iglesia fundada por Cristo, donde él es el cimiento, y nosotros piedras vivas.